Hola mis queridos hermanos espirituales, buenas noches a todos. Bueno, hoy le traigo el Evo que me reveló el Evo en sueño y que me dijo que lo compartiera con ustedes. El Evo para abrir los caminos. Ya que muchas personas me han estado preguntando que cómo se tuesta el maíz, que qué clase de maíz. Bueno, un montón de confusiones. Le voy a enseñar ahora detalladamente lo que necesitan y cómo hacerlo. Pero, para que ya no me pregunten, lo que van a necesitar es un calderito. Mírenlo cómo está de negro porque este es el calderito que yo uso para tostarle el maíz, hacer el maní a mi misterio. Es el calderito que yo uso. Sí, lo voy a limpiar. Esto se le puede quitar. Así que no se me quejen. Bolsita, ¿ok? Esta es la bolsita que yo les dije a ustedes. Bolsita de papel. Esta está cortada porque, les voy a decir otra forma que lo pueden hacer también, ¿ok? Si no tienen muchas bolsitas y lo que tienen es una funda de papel grande. Esta es la funda de cartucho. Este es el maíz que van a usar. Miren. Maíz. Este es el maíz crudo que van a usar. Ustedes van a coger su calderito, su ollita. Hay personas que les gustan usar azúcar blanca, pero a mí yo prefiero usar la azúcar morena. Ahora, ustedes ponen a calentar el calderito a fuego lento. Cuando esté bien caliente, le echan un poquitito de azúcar morena. Cuando esté caliente, cuando la azúcar morena se derrita, entonces ustedes le echan aproximadamente tres cucharadas o cuatro del maíz. Entonces, el maíz le va a quedar así. Les voy a enseñar. Este es un maíz que yo ya había hecho. No es mucho. Simplemente traje un poquitito para enseñarle a ustedes. Miren. Miren qué morenito queda. Déjenme ver si lo pueden ver acá. ¿De dónde está la cámara? Ahí. ¿Ustedes lo ven cómo queda? Puede quedarle clarito. No tiene que quedarle tan oscuro. Entonces, ustedes van a coger cuatro puñitos de este maíz y lo van a dividir en cuatro bolsitas de estas. ¿Verdad? Bolsita pequeña. Si es una bolsa grande, ustedes cogen la bolsa, la rompen, la van a romper y le echan el poquito de maíz y hacen unos paquetitos con el maíz. ¿Verdad? Hacen unos paquetitos con una bolsita, le dan la vuelta y, recuérdense, le tienen que echar tres centavos adentro. Después que ustedes tienen sus cuatro paquetitos, porque así fue exactamente que él me enseñó en sueño. Fue viéndolo así detalladamente, exactamente como yo lo estoy explicando a ustedes. Ustedes van a coger sus cuatro bolsitas, se pueden limpiar con ellas. ¿Entienden? Despojándose, limpiándose y pidiendole al igual que le traiga trabajo, que le traiga desenvolvimiento, que le abra los caminos. Entonces ustedes se van a la calle, no adentro de la casa, a la calle. Y ustedes depositan una bolsita en cada esquina. Salen, vamos a suponer, de su edificio o de su casa, y la primera esquina que está a la derecha, ahí depositan la primera bolsita. Callados, sin decir una palabra. Dan la vuelta a la manzana. La próxima esquina, ustedes depositan la próxima bolsita. Dan la vuelta, siguen caminando. En la otra esquina dejan el otro paquetito. Después en la otra esquina, que viene siendo el lado izquierdo de su casa, dejan caer la otra bolsita. Si hay un zafacón, lo pueden echar en el zafacón. Sí, porque hay personas que hasta esto preguntan. Y después, entra a su edificio o entra a su casa sin mirar para ningún lado y sin hablar con nadie. Así de sencillo, señores. Pueden coger cuatro bolsitas de papel, de cartucho, echar el maíz tostado ahí, después que lo tuestan, como le dije, con un poquito de azúcar morena, para que se tueste. Y lo tapan, y asegúrense que no se convierte en popcorn. Tienen que echarle tres centavos a cada una, a cada bolsita. Se lo echan y lo depositan en cada esquina, en las cuatro esquinas. No adentro, no alrededor, no en ningún lado, en las cuatro esquinas. Es necesario que haya cuatro esquinas, porque así fue que él me los reveló en sueño. No puede ser en otro lado. Como le digo, no me pregunten que se puede poner en otro lado, que si se puede tirar todo en una sola esquina. No, tiene que ser en las cuatro esquinas, porque así fue que el Ewa me indicó a mí. Más feliz fue mi Ewa. Que el Ewa lo bendiga a cada uno de ustedes, me le dé mucho desenvolvimiento, me le abra los caminos. Y espero que este video lo ayude a todos. ¡Gracias!